José Vicente, de 69 años de edad, sujeto a quien es solicitado por el delito de homicidio, fue privado de su libertad por orden judicial mediante acciones de registro y solicitud de antecedentes en el municipio de Puerto Wilches. En las últimas horas, gracias a los controles que viene realizando la Policía Nacional en Puerto Wilches, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, mediante la búsqueda de antecedentes y planes en el centro de este municipio logra la captura de una persona de 69 años de edad, quien es solicitado por un juzgado de penas y medidas de la ciudad de Bucaramanga por el delito de homicidio. Importantes resultados que garantizan la seguridad en esta región del país. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.